No la apreté, güey Algo iba tronando, güey Güey, sí escuché que se me iba moviendo algo ¿Tú también? No mames, güey No, no te madrio nada, güey ¿Dónde p*** lo vamos a levantar? ¿Y los virlos, güey? Ahorita vamos a buscar los güey No, ya valieron, güey Hoy venimos al taller de Carlos Vinimos por unas clamps que tenía Nos recuerdan del turbo Y vinimos por fittings y todo Y nos fue muy bien, nos ayudaron bastante, amigos We came today to Carlos Shop We needed some V-Bank clamps And fittings for a turbo Remember that I needed to get it done today So they help us a lot, guys And look, he's showing me his CR-V turbo That he turboed on one day, guys Amigos, mi amigo, look Miren, la puso turbo a la CR-V en un día Se la llevó un domingo la trajo, miren Y luego en la noche se la llevó manejando ¿Cómo ven? Y automática ¿Qué más te dices de esto? ¿Stock motor? No, he's got bone stock everything Trans, engine, long block 270,000 miles Yeah External pump Evo 10 in-tank pump And an FMU setup Nice Simple, sweet, to the point ¿Dónde hay Dyna tuner? No, no, no No, no Put it on, put a wideband in it A factory computer is controlling AFRs perfectly with the FMU And we're going to strap it down and see what it makes Yeah But there's no way really to tune this thing Because it's still OBD2 So I'm going to have to let the stock computer do what it wants to do Yeah But it's working flawlessly right now Nice So we'll see, we'll see how reliable we can make it and fun And it's all-wheel drive, so it never spins But it's auto Yeah Yeah, that's the only problem I need to five-speed swap it, but that's time and money So we'll see if we can do it It'd be nice if you turn it up Like you never know if it's going to hold at least 200 Yeah, yeah, I don't know I don't know the braking point of these transmissions Because nobody turbos, stock auto It might be good Only two cars, like I don't know And all-wheel drive? Yeah Automatic from a dig? That's the, if I can make it five-speed and turn it up If we can make 280, 250, somewhere on the stock motor Yeah All-wheel drive, this thing would be a handful to a five-speed It'd be fun Nice We'll see what we can do with it Oh, good amigos, this is a good one, right? All a minute Yeah, um, Alan done all the piping on it One day, the exhaust tube, everything Nice It's dirty right now It looks good, man I like it When I saw it, I have no idea that it was turbo It's a daily beater, man Like, I drive through water puddles and everything It doesn't care Yeah, don't put bigger tires, man Those are just, like, perfect Yeah, that's what I thought Yeah, it looks nice right there So, miren, amigos, todo lo que nos dieron Todas estas partes nos ayudaron bastante Tejo pasala, guys The good thing is that I didn't order on online, guys Because they, they're not four or three inches They're smaller So, it was a weird size But, look, they helped me to find them And even the gasket So, nice Amigos, que bueno que no las ordené en internet Porque son diferentes medidas No son ni tres ni cuatro pulgadas Pero, look, me ayudó a encontrar estos Y me los dio bien baratos todo esto, amigos Y le voy a poner uno de estos a mi carrera Porque me ayudaron un chingo, neta Me dieron un precio bien barato, amigos En serio, yo no pensé que iba a estar tan barato So, muchas gracias a Carlos Creative Tune Aquí en Houston, Texas So, guys, they gave me a badass deal So, I just wanna say thanks to Carlos' shop Amigos, como están, bienvenidos a otro video Guys, welcome to another video So, guys, I already put the auto housing down there Manifull Just show you in the last video I had to cut this one And yeah, I know I'm gonna fix this But it's just a test right now Tuve que cortar este, amigos Miren, voy a quitarle todas esas cosas Nomás ahorita solo estoy midiendo Ya está el auto housing Para poder meter el auto housing, amigos Tuve que quitar la Weisgi Porque es cuatro pulgadas, no cabía Ah, estuvo feo Guys, I had to remove the Weisgi To be able to install the auto housing Since it's a four-end I'm gonna be installing right now The fitting for your return line And I'm gonna need a 2.5 to two-end coupler To fit the charge pipe And the turbo Because the turbo is two Just like the stock one Since I cut the charge pipe Man, I had to clog the turbo too Guys, I've been struggling a lot To fix this car I hope it's worth it, guys Amigos, espero que valga la pena Porque lo he estado arreglando Mucho, mucho trabajo Este... Ahorita les voy a enseñar también Cómo voy a estar instalando todo Y a lo mejor voy a tener que llevar A soldar charge pipe Para cuando pongo la abrazadera No se suelte con el bus Yeah, guys I think I'm gonna have to take The charge pipe To get well on the lip So whenever I tie the clamp They don't get loose With the bus I will show you right now Ahorita les enseño Miren, amigos Tadán Look at this, guys It's almost ready 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 So it's gonna go, guys I don't know It looks pretty good I don't know what you think, guys But I think it looks pretty cool No sé qué piensan, amigos Pero se mira muy chingón Miren Ya está aquí también Todo conectado, miren Todo esto Me faltan las luces Nomás bumper Y ya Bueno, y ponerle silicón ahí Para la back cover Pero ya casi está todo, amigos Somos ready, guys But almost time to see If it's gonna start or no To see how the motor really is Así es hora de prender el motor, amigos Para la verdad Va a servir o no va a servir el motor Si no, a la fregada Miren esos cams Ay, disculpen por el regadero, amigos Pero la verdad Prefiero andar en el carro trabajando No he tenido chance de limpiar Guys, I'm sorry about the mess I've been looking for balls And looking for everything And I just haven't had time To clean up I've been really busy As you can see, guys I'm frustrated To be able to install The O2 housing Since it's a 4-inch I had to remove The wastegate, guys It took me almost 2 hours Because the position It's really hard Pero miren This is the V-Bank that I got Just need to connect the holes On the top for water And I'm nervous, guys I don't know what's left Honestly, I don't know Oh, and I need to go get some E85, too Necesito ir a agarrar la E85, amigos La E85, la gasolina Pero estoy nervioso No sé qué más me falta Yo sé que algo me falta Siempre falta algo Pero no sé Bueno, también me falta conectar Esta línea de esta Bell Pero eso ya después They need to install the bell, guys But I'm gonna do it later Not right now Oh, and get I need to go Get some fluid For sports training, as well Pero ya ahí va, amigos Estoy feliz Pero estoy nervioso No sé qué me falta Hoy también me falta La charge pipe Modificarla, amigos No pude encontrar un copper So, por ahorita Lo voy a prender así, sin nada Pero ahorita voy a ir a agarrar gas Y le voy a poner el aceite y todo Guys, I'm gonna get some E85 Pour oil, water I mean, coolant And we'll show you When I'm about to start, guys Ahorita les enseño Cuando lo vaya a prender, amigos Bueno, amigos Pues miren Ya le puse el aceite al carro Le puse el valve cover Ya tiene turbo todo Solo me falta el downpipe Y ponerle el mofle Ya conecté lo que es Intec manifold, inyectores Todo, todo, amigos Ahorita ya es oficial Miren, ya tiene aceite Le voy a poner su anticongelante Este Y ya casi va a ser todo, amigos Nomás esperamos que No tenga ni un leak So, guys I already put oil in it Put the valve cover With new mopper gasket Two boys on I'm just gonna put the exhaust Downpipe And I'm putting the coolant right now So Oh, and I Ashton need to go get E85, guys Todavía ocupo ir a agarrar gasolina, amigos Nomás ojalá que no tenga ni un leak Porque si no ya valió Ahorita les enseño Show here right now, guys ¿Qué hay, amigos? Pues Ya estamos aquí En la gasolinería So, guys We're here at the gas station It's official Ya es oficial Miren Miren cuánto está El galón de E85 Comparado con los demás No se ve Pero está bien caro I think Yeah, it is 154, guys It's a really good price Yeah, I mean Get up Miren, amigos Apenas le atiné 8 dólares Guys 8 dollars 5 gallons Miren 8 galones Por 5 dólares, amigos Está bien barato Amigos La seguridad Primero No voy a hacerla de malas ¿Verdad? Vamos a echar esos spacers Para allá Ah, ya se está bien Muy grosito el CV Amigos Pero les repito Es el del trabajo I know, guys It's dirty But that's the daily Beater To go to work Bien agarradita So, amigos Ahorita lo que sigue Voy a estar pasando A AutoZone Porque ayer encargué Unos axles Este Tengo garantía De por vida Entonces voy a ver Si me los pueden dar A ver si sí pasaron So, guys Next I'm gonna stop At AutoZone Because Yesterday I ordered Some new axles Supposedly My old ones They were still Under warranty So, we'll see Amigos Pues ya llegamos Aquí a AutoZone Como pueden ver Miren Este Vinimos a cambiar Los axles Y Pues si tenían garantía Miren Nos dieron los dos nuevecitos Usualmente Sacan los axles nuevos De la caja Meten los viejos Y me dan los axles nuevos Solos Pero como vine anoche A dejarlos Yo creo que me los dieron Con cajas Miren Esto está mejor Para mí Para guardarlos So, guys I'm here at the AutoZone I did the warranty On some Old axles That I have for it So, now on The SRT4 I got some I think there are more So, stay tuned Amigos Ahorita vamos a ir Al storage Voy a tratar de prender El SRT4 Ya llevo gasolina Y todo So, quédense bien puestos Ahorita nos vamos Amigos Dar de beber Ahorita Bueno amigos Ahorita lo que vamos A hacer Tengo desconectado El sensor Del coil pack Eso no va a aventar Chispa Tengo desconectado El relay De la bomba De gasolina Ahorita no va a haber Chispa Ni va a haber gasolina Amigos Por la razón De que vamos A estarear el carro Porque queremos Agarrar aceite En el turbo Amigos So guys I'm not gonna Start the car Right now Right now I'm just gonna Disconnect the Coil pack Sensor Connector And then The fuel pump Relay I don't want Any fuel Or spark Right now Because I'm not Going to start The car Yet What I'm gonna Do I'm gonna Just crank it So the motor Can get a Little So the motor Can turn And I can get Some oil On the turbo Guys Los últimos pasos Amigos Sus bujillas Vamos a poner Los cables Pero no los vamos A conectar El coil pack Amigos We're just gonna Connect the wires Guys But I'm not gonna Connect the Coil pack Remember We are just Trying to Pump some oil Amigos Esto es emocionante Esto está Muy emocionante Amigos Guys This is so Exciting I'm so Excited Ok Amigos Ahora vamos A checar Si no hay Líquido Abajo Por ahorita No hay Nada Vamos a Conectar Este Aquí Vamos a Conectar Este Ahí Vamos a Conectar El relay De la Gasolina Ahí Aquí tenemos Gas Fuga Feo Será que Este no sirve Será que Los inyectores Huele a quemado Inyectores Están bien Map Está bien Computadora Está conectada Tiene gasolina Todo está Conectado Amigos No sé Qué está Pasando La verdad Echando pedos Prendió Prendió Amigos Miren No 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 Lo puedo Creer No Lo puedo Creer Después de Cinco años After Five Years Guys ¡Suscríbete! Ahora vamos a chequear amigos, creo que lo maderón es por todo lo que le tiramos, todos los líquidos, aceites y todo. Creo que el fuego es porque todo el agua en el íntegro, el WD-40, sí, porque no veo ni lujos. Bottle, vamos a chequear el botón, nada. ¡Prendió! Los voy a poner aquí, miren, para que lo miren. Amigos, ¿qué hay? Pues como miraron hace rato el carro ya prendió, estaba teniendo un problema con el sensor del cigüeñal, el sensor de la garganta, todo. Tenía como 10 códigos diferentes, como les dije, por eso lo quería prender pronto, antes de agarrarle el zoom, de tunearlo, porque siempre hay problemas. Pero creo que ya lo traté de arreglar y creo que ya lo bajé. Tres códigos, uno de ellos es el de la llave, que no tiene nada que ver, otro es de que es Stage 2, no tiene nada que ver. Pero el otro es el del sensor del oxígeno, pues como nunca le he puesto, le puse uno viejo de 5 años, creo que va a necesitar otro, eso va a ser el problema. Pero el carro ya prende, camina y todo. Le quité el mueble porque no quedaba bien y lo dejé con la downpipe, nomás abierto, pero pues ya jala como quiera. So guys, I was having some issues with the crank sensor, throttle position sensor, idle air control, I had like 10 different codes guys, also with the O2 sensor, but I fixed most of them. Right now I only have the Stage 2 code, the SKIM code, and the O2 sensor, which I'm gonna go get a new one tomorrow. But the car is running fine, on open downpipe, I removed the rest of the MPX, the one that goes from the downpipe to the rear axle, because it wasn't fitting well. But yeah guys, the car is running so much better right now. Amigos, ya está corriendo el carro, mucho mejor miren. Miren, les voy a dar una vueltecita para que vean. Ya le pusimos el PowerStream también amigos, solamente nos falta ponerle AC y arreglar las luces. All we, all we have left guys is, um, put freon in it, I mean, recharging AC, PowerStream is working. Um, fix the lights, the front lights, because I got no light. No la apreté, wey, algo iba tronando, wey. Sí, wey. Ay, no, el bueno que nomás tocó en el, de este, wey. Wey, sí escuché que se me iba moviendo algo, yo sí escuché algo, wey. Llévatelo, acá la tengo cargada, llévatelo, llévatelo. No mames, wey. Y los virlos, fíjate si está en la línea ahorita que lleva levantando, wey. Está en la mera línea, wey. Sí, vamos a buscarlos, wey. Amigos, miren, iba manejando el carro. Y yo no sé cómo estuvo, que yo creo que no apreté bien los virlos, miren. Se soltó la llanta y me dobló aquí. Chingao, guys, while I was driving the car, I was so excited that I didn't tie the bolts, I guess. So, yeah, this is what happened, the tire just flew right there. Bueno, amigos, pues yo creo que esto va a ser todo. Por hoy, ya estoy cansado, ya estoy frustrado, ya me quiero ir a la casa. Hasta se me salió el ring del carro, amigos. Chingao, esa sí es mala suerte. Miren, aquí pasó. Se salió y dobló la puerta. No está muy grave, pero sí salió volando el ring. Lo bueno que iba bien quedito. So, guys, as you can see my wheel, it just flew out. I guess I left the lock nuts loose. I don't know. I'm so tired. That's why I'm going home already. I gotta work tomorrow 4 in the morning. But, yeah, it just came out of the car, guys, while I was driving. The good thing is that I was already parked when it happened. But, yeah, guys, thanks for everything. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. And stay tuned for more, because I'm probably going to the younger to grab another fender, guys. Thank you. Amigos, yo creo que vamos a ir al jonque a agarrar otro fender. Chales. Esa sí es mala suerte. Pero, ni mudo, así son las cosas, amigos. Pues, gracias por todo. No se olviden compartir, like y suscribirse, amigos. Hasta la próxima. Gracias.